Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy jugaremos Slenderman Risa Gain, bueno sin nada más que decir, empezamos. Debe ser aquí, me dijo mi amigo que buscará las 8 páginas, pero que tuviera cuidado, dijo que hay un monstruo en el bosque cuidando las páginas, bueno vayamos a ver que hay. Yo no veo ningún monstruo. ¿Qué fue eso? Me cague del susto. ¿Dónde estarán las páginas? ¿Qué bosque más oscuro? ¿Qué casa más fea y estúpida? ¿Qué pasa perra? ¿Quién mierda eres? Yo soy, Slenderman. Ah tú eres el monstruo, del que mi amigo decía. Sí, ¿y qué haces aquí? Busco las páginas que mi amigo me mandó a buscar, dice que quiere hacer un libro con esas páginas. Ajá, ¿y para qué ese libro? Dice que quiere hacer un cuento de ti, para publicarlo en internet. Ah, ya veo, pues dile que no lo haga. ¿Por qué no? Porque no, no quiero. ¿Por qué? ¿Tienes miedo o qué? No tengo miedo idiota. Ey, ¿a quién le dices idiota, maldito? A ti perra estúpida. ¿Qué mierda te pasa? Nada para mí. ¿Entonces por qué me insultas? Solo paremos de pelear, ¿ok? Está bien. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Slendcroft Game 128. Ja 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 ja, qué nombre más estúpido. ¿Qué? ¿Y tu nombre es una copia de Enderman? No es cierto. Claro que sí, pendejo de mierda. Cállate, pelotudo come verga de elefante. Tú solo sabes hacer el delicioso con tu directora. Y tú solo sabes hacer el delicioso con tu abuela. Que con mi abuela nadie se mete pendejo de mierda, maldito. Y tú con tu vieja también eres gay, hijo de puta. Maldito amargado de mierda. Mamá huevo. Después, te atraparé idiota. Ya lo veremos perro. Vale. Joder, por estar peleando, se me olvidó que tenía que buscar las páginas. Bueno, acá encontré una. Seguiré buscando. Ahí vi una. Estúpido, eso fue muy fácil de esquivar. Así, ya lo verás después. Ok, eso espero. Gente, si les está gustando el video, dejen su like, compartan y más importante, suscribirse y activar la campanita. Bueno, sigamos. Vale, me faltan cuatro páginas. Buen intento, pero no funcionó. Así, ya lo verás después. Ya habías dicho eso. ¿Y tú crees que me importa? No lo sé, ¿cómo tú eres tan imbécil? Bueno, ya basta. Ok, vale. 5, faltan 3. 5, faltan 3. Cuidado. Esfuérzate más, me das pena. Así, ya lo verás después. Ok, vale. ¿Estás muerto? Que como esquivaste esa casi te atrapaba. Soy demasiado pro xd. Así, te crees pro, ya verás. Ok, vale. Ok, vale. ¿Dónde estarán las demás páginas? Están donde jamás las encontrarás. Estúpido, ya llevó 5, ¿sabías? No, mierda. Que acaso no lo viste venir. Si las encuentras, estoy muerto. Tienes razón, así que apresúrate y esfuérzate. Bien, eso haré. Ok, eso espero. No veo nada por aquí. ¿Encontraste una? No, ¿por qué preguntas? No nada. Quería saber. Ok, vale. ¿Encontraste una? No aún yo te aviso. Vale. No, sí, Lo vi. No, mío. No, miensa. No, sí, Lo vi. ¿Dónde estarán las demás páginas? Arre red pesado. ¿Encontraste una? No aún yo te aviso. Vale. ¿Dónde mierda estáán? ¿Encontraste una? No aún yo te aviso. Vale. Slenderman, ya encontré una. No, bueno ya fue busca. Pensé que me odiabas. Sigo odiándote, pero ya fue no puedo hacer nada. Ok vale. Revisaré en esa casa. Da miedo XD. Verga. Casi me matas. Soy demasiado manco. No te preocupes mejoradas. ¿Tú crees? No, en realidad eres una mierda. Hijo de puta, maldito. Me engañaste, eres una mierda. Like para que callen al monstruo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿En serio creíste que te apoyaría? No, pero sí creí que eras un hijo de puta. Pues te equivocaste, pelotudo. La concha de tu madre. Traga vieja. Me voy al carajo. Más te vale. Todavía faltan dos páginas. Necesito esas páginas. Nunca las encontrarás. Nunca las encontrarás. Tú cállate imbécil. Vale. Ahí vi una. Falta una. Ni Geometry Dash es tan difícil. Perdí por tu culpa, maldito. Pues porque no te esforzaste. Ya pa' qué. Consigue las páginas. Ok, vale. Ahora. Bueno. Adiós. Adiós. Ah. 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 Acá puede ser. Sí, lo conseguí. Gane estúpido monstruo. Eso fue divertido. Bueno gente hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, y bueno, recuerden suscribirse y darle like, bueno, sin nada más que decir, adiós.